Hola amigos, un saludo desde Timor Oriental. Hemos venido a ver este ismo. Aquí tenemos a un lado una playita, una lástima que esté la marea baja. A ver si de aquí a unas horas podemos hacer luego otro vídeo en la zona esta. Estamos en Metinaro, a unos 20 y pico kilómetros de Dili, en la capital. Y aquí tenemos la otra playa espectacular. Ahí está la gente, los pescadores, intentando cazar algo, un entorno muy verde, de montañas, una pasada. Ahí tenemos la vista de 360 grados. Vamos a ver si hacemos algo de snorkel, vamos a tirar paella al fondo o esperar por lo menos a que suba un poquito la marea. Un saludo desde Timor Leste.